¿Qué pasa? Ah, sois vosotros. Hoy no tengo resumen que explicar, estoy aquí descansando un poco viendo mi serie favorita. Hoy no toca resumen. Artesanos y comerciantes, además de carecer de derechos políticos, tendrán que pagar impuestos y formar el ejército. Todavía seguís ahí. Seguro que os gustaría que os contara, que esta situación entre patricios y plebeyos va a provocar una lucha por la igualdad, y que los plebeyos van a conseguir un representante en el cuerpo de los magistrados, que será el tribuno de la plebe, y que se haga una compilación de leyes, que se va a conocer como la ley de las doce tablas. Fuera de esta lucha por la igualdad quedarán las mujeres, y los esclavos. Pero no os lo voy a contar. No me vais a dejar tomar mi colacahito en paz. ¿Verdad? Claro, y ya puestos esperaréis que os hable de las instituciones en las que se asienta la república, me lo estoy imaginando. Pues no, nos voy a decir que son tres, los comicios, los magistrados y el senado. A ver cómo adivináis que los comicios son asambleas de ciudadanos, que se encargaban de votar las leyes, y elegir a los magistrados. Y que estos magistrados, donde se encuentra el tribuno de la plebe, son los que gobiernan la ciudad. Y el senado? Ja. El senado es el que ratifica las leyes, se ocupa de la política exterior, y de la política económica. Y jamás adivinaréis que para poder ser elegido magistrado o senador, es requisito tener fortuna propia, así que la república será más parecido a una oligarquía, que a una democracia. Así que no insistáis que no os voy a contar nada. ¡Gracias!